Eugenio Rangel, alto consejero para la Alcaldía del Municipio de Villa Rosario, nos cuenta como este tema del trabajo para ver cuáles calles se van a pavimentar en Villa Rosario, especialmente son 50 calles que vienen por parte de la Gobernación del Departamento Norte de Santander. Aquí tenemos a este alto consejero para la Administración Municipal. Muy buenas tardes a todos los televidentes de Metro TV, un saludo muy especial para todos, pues la verdad que venimos haciendo un trabajo en el día de ayer, el día domingo y hoy luna en festivo, pues como ustedes conocen y saben que el señor Gobernador en días anteriores tuvo una sesión muy especial acá con los concejales de Villa Rosario y pues también fueron unos compromisos adquiridos en campaña pues que iba a mirar el tema de la malla vial en Villa Rosario y otros proyectos muy importantes, pero en el día de, yo repito, en el día de ayer y hoy estamos haciendo prácticamente la topografía de las 50 calles que nos va a dar el señor Gobernador y pues estamos en los diferentes sectores del municipio, en los diferentes barrios haciendo este proceso tan importante como es la topografía para estructurar un proyecto de pavimentación en el municipio de Villa Rosario. Sí, ha hecho este trabajo básicamente en diferentes barrios, barrios que realmente están necesitando de esta labor que tienen los concejales y usted como alto consejero para la Alcaldía Municipal de Villa Rosario. Sí, pues son 50 calles que inicialmente a los concejales les dio una participación y pues a la administración municipal y pues hemos estado caminando con los concejales, con los diferentes líderes, venimos desde Montevideo, desde Navarro, La Esperanza, 20 de Julio, Nariño, San Gregorio, Turbay, San Martín, Gramalote, El Páramo, La Palmita, San Judas, vamos a estar en la Gran Colombia, en Senderos de Paz, y en el Corregimiento de San Frío y pues prácticamente distribuyendo estas 50 calles en los sectores donde más las necesita. Lo único, esto es un compromiso del señor Gobernador y pues más adelante la administración municipal en cabaza de Pepe Ruiz va a estar sustituyendo unos proyectos también para que implementarlos en las calles que faltan con los diferentes líderes, los presidentes de junta, unos programas importantes, unos proyectos en el tema de comunidad-gobierno en materia de la malla vial. ¿Esta pavimentación es a todo costo? Sí, este es un proyecto que el Gobernador está mirando a nivel departamental y pues muy gentilmente y muy comprometido cumpliendo con sus compromisos de campaña, nuestro señor Gobernador y ese compromiso que adquirió con nuestro alcalde, señor Pepe Ruiz, esto nos dejó prácticamente 50 calles para el municipio y consideramos que eso es un proyecto muy importante que en este primer año la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde puede estar pavimentando 50 calles a todo costo, eso es un proyecto importantísimo y con eso ayudamos a mitigar el problema de la malla vial del municipio. Bueno Eugenio, esperamos que siga trabajando en pro y el beneficio de estas comunidades que lo necesitan acá en Villarosario. Esa es la tarea de la nueva administración, nosotros con el doctor Pepe como alcalde de Villarosario se adquirió un compromiso grande con el municipio de Villarosario de revisar el tema de la malla vial, de revisar muchos proyectos más y pues estamos dando un paso firme en materia de malla vial en el municipio. ¿Qué más? Muy amable, Gustavo.